hola niños como están yo soy el grinch y hoy vamos a hablar de ahora lo que yo creo que le resta puntos a la película y esto es los elementos clicheros que hay alrededor de los tres arcos argumentales algo que me super emputó fue ese pinche elemento de que si no puede salvar a uno pues que chinguen a su madre todos y que se repite mínimo tres veces en toda la película son cosas que pueden entrar facilísimo en los nuevos episodios de heche está como esa parte de si no me das la gema loki me cargo a tu carnal cabrón como ves puto está bien está bien aquí está égele pero tenemos un hulk puto como ves jaja pendejo no me acordaba que este güey es más fuerte a la verga me voy a morir pendejo porque no agarraste la joya y te abriste a la verga donde estaba alquiria heimdall porque no mandaste también este cabrón a la tierra a no mames me cagan o el otro de el ojo de agamoto es la vida si lo protejo no creo que le pase nada ante un pinche titán loco que quiere madrear medio universo hechizo 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 pendejo y si lo destruimos y así ya no hay pedo le quitamos una gema a este cabrón y ya no hay más desmadres con hechizos dije que es lo peor que puede pasar o aquella otra de tenemos que ir a nowhere para obtener la otra gema oye dices que danos ya se la sabe bien cabrón no crees que pueda ser una trampa ir al único lugar conocido donde pueda estar la gema de la realidad y que este cabrón ya esté ahí esperando emboscarnos neel no creo aparte solo yo y nebula sabemos el paradero de la otra gema cualquier pedo me matas y ya si nebula ya sabe dónde está la otra gema porque no le llamas y le preguntas dónde está así creamos dos frentes y podemos cubrir más terreno o la otra si tanos aún no la tiene porque no vamos por ella primero y así evitamos otro pinche caga espera matarte así déjalo está chido ahora venga chepa acá y béseme chequeteta o aquella otra de la pinche gema es re peligrosa vamos a ponerle en su madre tiene un chingo que esta pendejada me está advirtiendo peligro pero si lo hacemos corremos el riesgo de que valgas verga sí pero podemos contactar al capi y ver qué podemos hacer quizá conozca una pinche tecnología bien vergas que todo lo haga en chinga neel mejor esperemos no saber qué pasa ni que todo vaya a chingar a su madre en menos de un día o aquella de si no me dices dónde está la pinche gema me cargo a tu carnala puta espero que esto vuelva a funcionar eso de que arriesguen el futuro del universo por una sola persona no creo que sea tan fácil de repetir no mames pendeja no le vayas a decir nada a la verga esto si duele pero sin pedos es por el bien del universo está en bormir no mames vales pura verga cabrón no mames shuri está segura de que este es uno de los lugares más seguros de wakanda si sirven tus cámaras de seguridad no digas frío hasta no ver pingüinos chata aparte no te sería más útil bajar y ayudarle a estos cabrones eres una de las super heroínas más cabronas de este pinche universo no mejor me quedo aquí cuidando a este pinche amorcito o esa última final que a mí me encantó de si fueron juntos a bormir y nada más este cabrón regresó significa cállate el pinche psiconebula cállate a la verga vaya el guión si bien lleva por buen camino toda esta construcción respecto al ambiente sobre el que se están basando los personajes y todo el arco de la historia y creando la muy orgánica lo que son estos dos cabrones christopher marcus y stephen mcfeely caen en la tentación de empezar con diálogos muy graciosos y convencieros para crear una atmósfera alrededor de todos los pinches personajes que funciona la verdad es que si funciona hasta donde deben pero en cuanto al alineamiento respecto a la trama en general caen en algunas lagunas muchas cosas que bien podrían haberse realizado de otra manera en el momento en el que tú piensas ok si hicieron esto porque no mejor hicieron aquello o porque no hicieron esto primero es entonces donde ya le empiezas a encontrar errores en el tema del guión bien lo dice quill en algún momento te dije que te fueras a la derecha pero lo construyeron de cierta manera convenciera para que te hicieran sentir que por ahí iba el pedo o como lo dice okoye todo este pinche tiempo esta mujer estuvo allá arriba caen en lo que mencionaba porque no le cortaron la cabeza a Thanos así como lo hicieron con uno de estos pendejos de la black order que va y vino están ahí nada más como para adherirle cosas a la trama que Thanos se tuviera que esperar para encontrarse con Gamora para ir por la gema del alma o incluso esperar a Gamora en nowhere cuando no había ningún pinche indicio de que ella iba a llegar ahí o el como sabían que Thanos iba a llegar a titán aún sabiendo que Thor podría conseguir el arma para madrear solos a todos podrían haber ido primero por este cabrón regresar a titán y ahí partirle su pinche madre o si este pendejo se movía bueno todos de ahí se iban a la tierra o porque no se los llevaron para ese lugar o que de repente parecieran un mapache y un tronco que hablan y que empiezan a madrear gente y todos como si nada y repito lo que más me encabronó eso de que si no me das la gema o me dices dónde está tu hermano o tu hermana o tu vieja me los madreo así aquí está ahora chingate todo el pinche universo se supone que son superhéroes no podrían haber escogido mejor la salvación del universo sobre la muerte de dos o tres seres queridos y ver cómo chingados los resucitas luego tienen la gema del tiempo a la mano podrían haber retrocedido algo para no sé salvar a la gente salvar a gamora salvar a quien sea que tengan que salvar pero también se entiende el por qué lo hicieron de esta forma es como para darle humanidad a todos estos seres omnipotentes que hemos visto desde el inicio del universo cinematográfico que son cabrones super inteligentes super chingones super mamados y que es muy raro que les pase algo si les parten la madre pero de ahí se recuperan y para el real no pasa más que eso y de esta forma al meterle este pinche enfoque sobre la familia sobre la hermana el hermano la chava tu interés romántico le meten al arco un tema un poco más humano para cada uno de los superhéroes haciéndolos un poco más frágiles y sobre todo vulnerables y son cuestiones que funcionan como catalizador para todo lo que viene después aunque suene bastante cliché y así van pasando varias cosas durante el transcurso de la película de la misma forma detalles convencieros o convenientes que van saliendo de la nada pero que tienen su razón de ser para hacer un arco impredecible hasta cierto punto aún con todo esto que acabo de mencionar es para mi gusto una muy buena película de superhéroes tiene bastantes buenos momentos que a mí que me han gustado este tipo de películas de este universo cinematográfico en sus diferentes escalas se me hicieron muy llamativos muy graciosos y muy emotivos me latió poca madre esa guerra de egos entre stark y strange para ver quién la rifaba más dentro de la nave la actitud del capi un poco más madura que dejó ya de ser ese niño bonito que todo era conforme a las reglas y ahora ya es un cabrón bastante hecho y derecho espero que ya mínimo haya perdido su virginidad el pedo que tienen banner y hulk de no poderse transformar porque tienen pedos entre ellos la interacción de thor y los guardianes de la galaxia con el humor que caracteriza a cada uno de estos cabrones hay sin olvidar la putiza que le pone danos a holk al principio de la película pinche macrovergiza de igual forma son emotivos los momentos de la muerte de varios personajes la muerte de gamora es una de ellas está en un contexto más personal respecto a ella le han dado un poco más de peso a este personaje el cual yo creo que tenía tenía para dar bastante este tema que ya había mencionado sobre lo familiar jala mucho en este tipo de películas porque le da una motivación bastante a los personajes y a los héroes la muerte de visión que lo vamos viendo durante toda la película cómo se va desarrollando como esta pareja de wanda y que no habíamos visto mucho solo como un pinche robot en la de avengers de age of ultron pero que a mí me cuesta trabajo este desmadre en el momento en el que tanos regresa el tiempo para quitarle la gema siento que le resto bastante a esa escena muy emotiva en el cual se están despidiendo visión y wanda y le quita la emotividad y sentimiento que nos había dado antes y creo que una de las escenas más emotivas que yo creo que muchos concordarán en esto es pues el desvanecimiento la desaparición de spider-man fue una parte increíble ver esa reacción que se repite con lo que vimos en spider-man homecoming pues ya te das cuenta que no es nada más un superhéroe es un chamaco de 15 16 años y lo que le metió este pinche chamaco la verdad que si estuvo si estuvo bastante conmovedora sobre todo porque pues ves a un morrillo y sientes lo que sentiría un morrillo al estar a punto de morir o de desaparecer y creo que otra parte importante que me gustó mucho fue cuando tanos apuñala estar toda la sala se quedó en silencio no sé si puedo decir mucho de lo de loki porque creo que es uno de los villanos mejor construidos verlo morir nada más tronando el pescuezo como que siento que le pudieron haber dado un mejor final la escena final es impresionante el desvanecimiento o desaparición de la mayoría de los personajes te deja un sabor muy amargo que te lo van construyendo desde el principio de la película al final dejan vivo solo a rogers a stark a banner no hulk a black widow a thor a rocket a nebula a okoye a war machine y queda ver qué pasó con shuri con valquiria con hawkai con wong y pues el mundo entero todo parece indicar que todo esto era parte de un plan con éxito a largo plazo el mismo strange lo dice antes de desaparecer esta era la única forma sin dejarnos saber si el plan para quitarle el guantelete a Thanos era parte de todo este desmadre o si era algo que se habían dicho entre él y stark o si es algo que se guardó para sí mismo y hasta ahí no lo dicen no sabemos qué pedo sobre todo porque él había dicho que ni de pedo iba a soltar la gema del tiempo cosa que es muy probable que se vaya a solucionar en avengers 4 donde ya sabemos que hasta ahí terminarán los contratos de robert downey jr de chris evans y de chris hemsworth así que es muy probable que esa siguiente película sea la última película para estos tres personajes pero aún así está en veremos no sabemos qué más vaya a pasar después de aquí y aparte porque hay secuelas confirmadas para muchos de los personajes que se desvanecieron aunque ya los directores dijeron que es probable que sí que ya muchos no los vamos a volver a ver y que otros continuarán su camino hay que ver qué chingados trae este desmadre la escena post créditos nos habla de la inclusión de la capitana marvel a todo este pinche desmadre bien organizado que según dicen en la sinopsis que he podido leer por ahí la capitana marvel no se encuentra en la tierra y su película se va a basar en una guerra intergaláctica también contra dos seres los krill y otros cabrones y que estará ambientada en los 90 entonces para el momento en el que se sitúan los avengers de iron man para acá ella va a estar en otro pinche desmadre que es lo que viene hay que ir al cine a ver ahora infinity war es una película que no funciona sola repito necesita de todas las demás para poderse entender hay muchos elementos muchos personajes que si tú no viste las demás películas quizá no vayas a saber qué pedo con ellos o por qué chingados están ahí siento que es una película para fans de todo este universo si a ti no te gustan las películas de superhéroes o no te han llamado la atención estas películas si has visto una que otra etcétera es muy probable que esta película te desagrade o inclusive no le encuentres un pinche sentido alguno